¡Sigue jugando serpientes y escaleras que siguen la televisión! Los miércoles de 8.30 a 9 de la mañana, no te pierdas el control remoto desde la Lotería Nacional, porque sabrás y saliste sorteado para ir al nuevo programa de televisión de tu Lotería Instantánea, que se transmite los miércoles de 20.45 a 21 horas. ¡Sigue comprando y enviando tus billetes al apartado postal 050-06037 de México DF!